Estamos ejecutando las primeras directivas, siguiendo un poco el plan que nos trazó el gobernador, que tiene que ver con sacar la policía a la calle, con retomar las investigaciones criminales complejas, con establecer un dominio estatal en los ámbitos penitenciarios, y con reformar la justicia y hacerla accesible para la gente. Estos cuatro simples objetivos, denunciar, requieren todo un sinnúmero de medidas para poder llevarlos a cabo en una situación que realmente es terminal en cuanto a los recursos disponibles, que son escasos. El panorama que nos encontramos de inicio, como para trazar la línea de arranque, es, digo, en una ciudad como Rosario, 20 patrulleros siguiendo rutinas de patrullaje, más dos parejas de motoristas. En Santa Fe, 8 patrulleros más dos motos en total en toda la ciudad. Así que esto nos lleva a tomar medidas que son un poco extremas, pero que en la coyuntura actual son indispensables. Lo primero que hemos dispuesto es un bloqueo de actividades administrativas policiales durante el lapso de 90 días, salvo la guardia mínima que va a establecer el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante Pereira, la clausura de todas las oficinas administrativas policiales que no sean funcionales a esto, y sacar absolutamente todos los efectivos policiales a la calle. En segundo lugar, recuperar con medidas de urgencia, diagnóstico y refacción de la flota policial. Los vehículos tienen que estar en condiciones para que el policía haga su trabajo, y desde primera hora del día de ayer, nuestros equipos estuvieron con técnicos mecánicos en la unidad regional 2 Rosario, en la unidad regional 1 Santa Fe. La situación es que en la policía hay 23.000 efectivos y en Rosario hay 20 patrulleros. Entonces, entre un número y el otro, hay toda una serie de factores que son la inoperancia para hacer que el recurso se ponga en valor, se ponga en calle y proteja a la ciudadanía. Hay recursos que están y evidentemente hay recursos que no están. La policía, en contra de su propio sentir de la institución, se fue convirtiendo casi en una burocracia administrativa en estos últimos años. Tiene que volver a ser una fuerza de seguridad netamente operacional. Un esquema entre 150 y 180 patrulleros, por lo menos en las horas de mayor movimiento. Idealmente tienen que ser mucho más, pero digo, para hablar con los recursos que tenemos disponibles, nosotros en las próximas dos semanas probablemente podamos duplicar o hasta triplicar la cantidad de patrulleros en calle. Entre las próximas dos y tres semanas probablemente empecemos a ver resultados más estables, aunque desde el día de ayer dimos la orden y el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante General Omar Pereira, estuvo personalmente supervisando los operativos con nosotros también que hemos estado y hemos salido a la calle con lo que hay. Es mucho, es poco, es nada, es lo que hay. Ha salido hasta el último que tenemos disponible nosotros. Hemos salido con móviles destartalados, pero hemos salido igual porque la gente tiene que ver que realmente nos preocupamos por cuidarla.